¡Suscríbete! 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 Según yo me veía como Eddie Van Halen acá con el bajo, aunque él era guitarrista. Pero me parecía más a Hernán de los Tigres del Norte, ¿verdad? ¿Ah, no era? No, no era. Bienvenidos, chulados, chulados. Bienvenidos a este show que se llama... ¡Suscríbete! 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 De Puerto Rico, toda la gente que esté conectada, gracias. Y en sus casitas, gracias que nos ven. Me da muchas ganas ya de abrazarlas y luego revisar si no me robaron la cartera. Oye. No, pero saben, hay algo que extraño mucho y ustedes me van a dar la razón. Los conciertos. Sí, los conciertos. O sea, estar en un concierto, en mi caso, estar dando un show, pero también vivirlo como fan. Híjole, no hay nada como llegar a un lugar, al venue. Ya es de que vas llegando el olor a palomitas, así. Y empiezas a oír ese grito que te vibra en el alma, así que... ¿Qué te quiere? La camiseta del concierto. ¿Qué te quiere llevar? Es bonito. Los que venden las playeras de los conciertos y las compras como si fueran originales. Aunque nomás te aguanten dos lavadas. Yo me acuerdo cuando compré la playera de Michael Jackson. Y a la primer lavada ya se había convertido en Alfredo Palacios. Sí, pues se van haciendo así. No, y sin tantas lavadas, tan parecidos. Como cuando fui a ver a mis amigos de la banda MS. ¡Oh, qué belleza! No, yo estaba... Porque cantas, uno va al concierto y uno se enamora y empieza... A ver, préstame el micro. Y empiezo a idea. Tú eres como el agua clara que llueve en el cielo. Y todo como que sientes que las 8000 personas que están ahí te están viendo a ti. Hay un seguidor de luz con un Blair y nomás estás tú y ella. Caminando de la mano. Eres mi razón de ser... Te rompe en el momento. Se saboreó Pepe. Se te antojó, ¿verdad? O nunca faltan los que llegan tarde. Tú estás todo enamorado, sentado y los voy a decir... Caparrizado con las malgas así en la cara. Es toda una experiencia. Es toda una experiencia. Y aquí en California, según me han dicho, dependiendo del artista que vayas a ver, pues se vive distinta la experiencia. Por ejemplo, si vas al concierto de la MS, dicen, me han dicho que se pasan el churro con la cerveza. Si vas al concierto de Steve Aoki, de música electrónica, se pasan el churro, pero con las tachas. Oye, oye. Ah, si vas al concierto de Manuel y Mijares, se pasan el churro, pero con chocolate. Ahora se le antojó a Rudy, mira. Aquí también se pasan el churro, ¿eh? El churrito, tú, te pasaban el churro y el antiácido y el sal de uvas y la andadera. Me pasó cuando fui al concierto de Chayanne, porque para empezar yo no quería ir. Mi esposa me dijo, vamos a ver a Chayanne. Le dije, mi amor, o sea, yo no soy muy fan de Chayanne. Digo, lo admiro muchísimo, lo respeto. Sí, claro. Pero le dije, no me sé, nomás me sé la de fiesta en América. ¿A qué voy? ¡A amar! Mi esposa. Yo te acompañé a ver la arrolladora, ¿eh? Te acompañé a ver los temerarios aquí, nene. Sí, es cierto. Se la debía, ¿no? Entonces ya, cuando llegas al concierto, me doy cuenta que no nomás me sé la de fiesta en América. Me sé, tu pirata soy yo. Este es un trozo de hielo. Palo bonito. Palo, palo. Palo bonito. Todas, me las sabía todas. Todas, y de verdad, lo ves a Chayanne. Yo no lo había visto nunca en persona. También tuvimos la fortuna de estar cerquita. Y el vato, o sea, está muy guapo. Sí, sí, claro, claro. Y uno como hombre lo puedes, pero lo ves así con sus pantalones negros entallados. El vato así grandote, una sonrisa así que parece que es otra luz. Y yo le digo, no, son sus dientes. Es un guate que te hace dudar de tu heterosexualidad. ¿Qué pasó? Bueno, no quise decir eso. Pero está muy bien hecho el muchacho. Lo que sí tengo que decir y que descubrí es que Chayanne no baila nada. ¿En serio? ¡Ay, Chayanne, el mejor bailarín! Sí baila. O sea, sí baila, pero exageran porque tiene un truco. Tiene un secreto, Chayanne. ¿Y saben cuál es su secreto? ¿Cuál es? La sonrisa. Escuchen, escuchen. Si no se ríe, no baila. O sea, la sonrisa hace que te hipnotices en su sonrisa y te olvides de sus piernas. Ahí le da el truco de Chayanne. ¡Échame una de Chayanne! Se va la magia, se va la magia sin la risa. Y observen el cambio. Provócame, 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 provócame. ¿Se dan cuenta? Sí, señor. ¡Vean, es Chayanne! Ahí está el truco, ahí está el truco. No hay dientes, no hay nalga, no hay movimiento. Es su secreto y es válido. Lo hace muy bien y le ha sacado provecho por muchas décadas. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando íbamos a los conciertos de rock, se ponían buenos. Se hacían los, ¿cómo se llamaban los empujones? Los empujones. Slam. Se hacía el slam. A ver, suéltame algo de acá. Esca acá, bailable acá. Era una cosa así que se empezaban a empujar. Ya, ya, pues, ya, 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 ya no estamos en él. Ya me prendí, ya me prendí. No, no, sí, ni huesos no. ¡Ya me prendí! Pero, ¿sabes qué estaba más peligroso que los conciertos de rock? ¿Qué? ¿Los conciertos de reggaetón? Oh, perreo. Ah, perreo, ¿está más peligroso? Yo tengo más de tres amigas que salieron embarazadas. ¿Cómo están bien? ¿Más en calzones? Así deja la vida. Oigan, vamos a tener un programa muy, muy especial. Está con nosotros una chica, pues, que empezó desde pequeñita en México. Hizo casting para Timbiriche. Luego se volvió muy famosa en Garibaldi. Y no se conformó. Se metió a las novelas, se vino a Los Ángeles, Hollywood. Y ha hecho hasta películas japonesas. Va a estar con nosotros esta noche la guapísima... ¡Batti Manterola! Y un señor que trae el pelo azul, pero no es avatar. Es un cuate que es un genio de la música romántica. Le ha dado temas al mismo Luis Miguel. Y nos vamos a poner aquí todos muy románticos, muy enamorados. Está con nosotros la leyenda, el señor Francisco Céspedes. Francisco Céspedes y nos canta Vida Loca. Ahí nomás, súbale, súbale. Porque tú me faltas, quiero darle al alma, el consuelo que le falta. Porque el pensamiento no le gane al tiempo Y sentir lo que me mata Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoque eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo, no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento el mío Y no me abandona porque a mí a Pancho le toca Esta crazy life El poeta Francisco Céspedes Está con nosotros Vente para acá Ahí viene Patti Materola No me digas esto Venga, si quieres Ahí viene Patti Materola No se vayamos a una pausa Regresamos Está leyendo hasta aquí Francisco Céspedes No se vayamos a una pausa No, 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 no. ¿Qué fue la influencia de Francisco César? La influencia, bueno, yo en los Honduras chico naco en Cuba y yo vengo de un movimiento que surgió en Cuba que se llama Feeling y era un movimiento que es de grandes compositores, ahí viene Fran Domínguez de Tú me acostumbraste a todas esas cosas, ahí viene contigo en la distancia, amada mía. ¿Es compositor cubano? Pues son cubanos, son cubanos, César Portillo de la Luget. ¡Ah, wow! Oye, antes que nada quiero decirle a todo el público bonito que nos está viendo en casita que no traten de ajustar su televisión ni el color. Así trae el pelo pintado Francisco César, ¿verdad? No le hagan caso, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? ¿Se ve de otro color? Es una falla de la televisión, maestro. Ah, está bien. Oye, no, ¿por qué te pintaste el pelo así, Pancho? Porque todo es blanco, güey. Como que verme tan canoso, no soy ni Robinson Crusoe, ni soy el dios que ponen en la iglesia. Pero, brother, ahorita... Y soy el Nehevingway. Estás en los sesentas. Sí, cinco. ¿Sesenta y cinco? Ahorita Pancho Céspedes se siente en el mejor momento de su vida. No, güey. Así te siento yo, te siento como que muy despreocupado. Cuando cantas, juegas. Ah, no, por eso es mi personalidad. Estás siendo tú. Pero tengo que tomar viagra. Yo no me refería a la parte sexual. Pero si es que somos eso, somos alfa y beta, ¿no? Como dicen. Sí, claro. Quiero saber, ¿cuál fue el cantante que te grabó una canción que fue el que abrió tu puerta del éxito? Miki, Miki. Luis, yo lo adoro. A ver, quiero que me cuentes, ¿cuál fue la canción? ¿Y cómo sucedió? ¿Cómo fue ese momento? Me voy a México, que tengo un viaje, ¿no? Salió un viaje para... Yo vine a Chihuahua a cantar. Yo soy de Chihuahua. Ay, güey. O sea, tu primer viaje a cantar fue en Chihuahua. Antes que desaparecieran las mujeres, mucho antes. Ahí fue en el 92. ¡Guau! En el 92 llegué ahí, en Chihuahua, me enamoré de una chihuahuense. ¡No! Soy una Juárez. No, yo no soy... ¿Cómo se llama? Oye, no le decías si es mi tía. No vas a decir... No, tú no le decías a Juárez, tú le decías a Chihuahua. Yo soy de Chihuahua, pero conozco Juárez. No, no, no. De verdad que eso no me lo pida, que no, no. No sé si son mujeres casadas. Fuimos a una casa maravillosa, extraordinariamente grande. ¿En Ciudad Juárez? En Ciudad Juárez. ¿Y hace de quién era? No, yo no sé, porque te lo juro que yo no lo supe nunca. Como 70 camionetas. ¡Ah, caray! Y de pronto, vi de pronto que aparecían unas bolsas. ¿De dinero? No, de polvo, güey. ¡Ah, de polvo! No, pues tú no andabas. Y entonces yo vi eso y dije, bueno, un rápido, vinimos para acá. Y yo en el camino, ya le había dicho a mi madre que a lo mejor me ha pasado un tiempo más. Y yo la llevo por teléfono. Hay una parada que hubo ahí, moneditas largas distancias. Y le digo, mima, a lo mejor me quedo, como te dije, más tiempo. Y mi madre me dijo, ya que vive mi vida, vive tú la tuya, aunque nos duela. Y eso fue lo que me volvió superman, güey. Pero fíjate, yo le pregunté, mima, si me está escuchando, le pregunté a su hijo, Miguel, y se fue hasta el cártel, el talco, Ciudad Juárez, las camionetas. Oye, pero entonces, ¿cómo llega? Miguel, ¿a escucha tu canción? Me quedé ahí. Cuando me quedé en Ciudad Juárez, al segundo día, conseguí un trabajo. En una, se llamaba Tropicuba. ¿Quién era eso? Y un piano bar. Y había que hacer covers. Conozco en ese bar a un tipo que me dice, oye, mi compadre, coño, a mí me gusta como tú cantas. ¿Por qué no vas a Warner Music, México, a Warner, me dijo? Y yo digo, bueno, esos son los muñequitos de Boss Bonnie, ¿no? Yo no conocía que había una empresa de música. Y fui, un día, llegué, sale Mauricio Barba. Y le digo, ¿usted es el director artístico? Me dijo, así, tú eres el cubano, ¿no? ¿Ya te conocían? Le dije, sí, mucho gusto, ya para que me presento, ¿no? Ya sabía, ¿no? Y empecé a cantar con la guitarra. La primera canción que yo canto es pensar en ti, pensar en ti. Y entonces ahí, él dijo, esa canción, mándase a Miki. Ahí empecé yo también. ¿Y tú no sabías quién era Miki? No, qué sé yo. Pero bueno, después dijeron Luis Miguel ahí mismo, que está haciendo un disco. Me llamaron, llegué ahí. Y de pronto, me siento en la oficina de Mauricio con Alfie Yatica, que es mi hermano. Y empiezo a cantar. Y yo oigo un arreglo maravilloso. Y de pronto yo oigo eso, pensando en ti. Con la voz de Luis Miguel. Recordándote. Y yo empecé a llorar, güey. Empecé a llorar porque podría llorar ahora mismo. Porque tú dices, coja, güey. Qué bueno que me sucede esto, ¿no? La vida. Qué bueno es empeñarse. Ya cuando me dijeron que Luis Miguel le iba a cantar, me dijeron, no, una de las autoridades reales, que es que como Luis Miguel vende muchos discos, te podemos dar un adelanto de lo que se va a vender y después, cuando se recupere, va a seguir viendo. Y yo le dije, ¿pero qué me estás hablando? Me dijeron, no, 30 mil, 40 mil dólares. No, pero... Yo le dije a Mauricio, pregúntale a él, le dije, no me vayas a dar eso porque yo tengo unas ganas de gozar que voy a acabar con todos los santos de México, de mujeres decentes, de las trabajadoras sexuales y de todo el mundo. Me voy a perder. Me voy a perder. Y sí te lo dio, por lo que veo, me lo dio. No, no. Esto está con nosotros, ya viene Paty Manterola, que es con nosotros, esto se llama Chuna. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! Pero no para atrás. Ya está aquí nuestra segunda invitada de la noche. Una mujer que admiro muchísimo, que está más guapa que nunca. Empezó en el medio artístico desde que todavía no hablaba. Hizo casting para Timbiriche, juguemos a cantar, telenovelas, muchos álbums, cantó en Viña del Mar, Hollywood y hasta películas japonesas. Está con nosotros aquí, Patty Manterola y nos canta esto. ¡Canción para levantar! ¡Viene de hoy! ¡Puterola, ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen. Bienvenida. Bueno, ya nos habíamos saludado ya. Francisco, ya tenía el gusto de conocerse. ¡Qué bonita canción! Estaba cambiando la taza porque había una que es mía y se pegan los malos vicios. Sí, verdad. Oye, me dio calor, ¿eh? No, pues aquí ponte cómoda, quítate la chanareta. Me voy a quitar el saco, si me lo permiten. ¿Te lo cuido? Sí, lo dejamos por ahí. Aquí lo ponemos por acá. ¡Patty Manterola! ¡Patty, siéntate, por favor! Ya, ya se acabó la... Siéntate, por favor. Oye, esa canción está idónea ahorita para el momento que estamos viviendo. ¿La? Sí. ¿Quién la compuso? La compuse yo. ¡Ah, de veras! Sí, fíjate que en esta pandemia hice un estudio de grabación en el clóset porque, pues antes, ¿no? Iba yo a estudios de grabación y yo me fui, hice mi ingeniero, productor, hablé con algunos amigos. Fue una manera de decir, no importa lo que pase en la vida, nosotros somos el motivo para vivir. O sea, busca dentro de ti, levántate. Y ante la adversidad nos hacemos más fuertes. ¿Tú eres cantante, actriz, conductora? ¿Dónde naciste? Nací en la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México. Y yo era muy chiquita, Omar. Era muy, muy introvertida. Mi mamá dice que yo no era como... No me gustaba mucho socializar. Pero me ponían una cámara enfrente o un micrófono o un escenario y me transformaba. ¿Tú hiciste casting para Timbiriche? Por eso entré a Garibaldi, porque yo llegué a Televisa de adolescente. Me invitan primero a hacer música futura. Y ahí conozco a Luis de Llano. Y Luis de Llano me dice, oye, estamos haciendo audiciones para Timbiriche. ¿Por qué no mandas tu audición? Entonces, mándenme audición. Les gusto. Me llaman. Y entonces empiezan, ya sabes, que ahora de 10 quedan 5 y ahora quedan 3. Y ya al final del casting, me dice Luis de Llano, ¿sabes qué? Todos los ejecutivos de Televisa te vimos. Y hay un proyecto nuevo que se va a llamar Garibaldi, que va a cantar música mexicana con arreglos modernos. Y tu tipo es de muy mexicana. Entonces, nos gustas mucho como para este proyecto en lugar de Timbiriche. Yo lloré. Pero bueno, entró a Garibaldi y pues ahí nos volvemos muy famosos en Latinoamérica. Pero no nomás en Latinoamérica. En España, en Europa. En España. Para ti me encanta cómo pudiste trascender y no quedarte en tu zona de confort y luego veniste para acá, para Los Ángeles. Eso fue de lo más difícil, Omar. Estaba yo en México, protagonista de novelas, todo mundo conocía mi nombre, ¿no? Y Pati Mantrola y pues me recibían. Llego aquí y yo pensé que iba a ser un poco lo mismo. Dije, no, bueno, va a suceder igual. Y que aquí hay mucho mexicano. Y pues no, ¿no? Y entonces... No sé de lo que estás hablando. Hago mis primeros castings. Pues tú sabes, Omarcito, y no, y no, y no, y no. ¿Pati qué? ¿Pati qué? ¿Pante qué? ¿Pante cara? Dije, no, a ver, me voy a meter a estudiar inglés bien. Y después de seis meses, ocho meses de estar aquí, me hacen mi primer callback. Que ya sé, o sea, después de tantas audiciones. El callback es que después del casting te vuelven a hablar. Callback. Callback, exacto. Es como dicen aquí, llámame para atrás. Exacto. Callback. Oye, mira como los humillos. ¿No estamos en Estados Unidos, Pepito? Gracias. ¿No? ¿Todavía no? ¿Nada? No, pero lo tengo que traducir. Ah, bueno. Pero lo sabía que tienes, eso es lo que te salva. Insistir, insistir, insistir. Ya, lo mismo. Escuché esa última parte de tu entrevista y definitivamente, entonces, y prepararte, ¿no? Para algo que también estaba un poco fuera de mi zona de confort. Oye, pero espérame. Yo leí que existe una película japonesa. Sí. Bueno, Takeshi Maik, un director japonés. Mike Takeshi. Fue una locura, porque le dicen el Tarantino de Asia. O sea, es una eminencia en el cine asiático. Y llego al casting, veo al director, me lo presentan, hago mi escena. Fatal. Fatal. Ah, exacto. Tenía un... ¿Porque él no hablaba inglés? Sí. Pati, Matarola. Que te la pongo, que te la pongo, eh. Tuve la bolita. Ay, 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 ay. Y luego, perdón. Y el goma. Y que era fan de Garibaldi, en Japón no estaría... Exacto. Y la película, mi personaje tenía que hablar inglés, portugués y japonés. O sea, era, no sabes, el reto tan hermoso, irme... Pero esos pedazos no te lo doblaban, aunque sea en japonés no te lo había. No, me aprendí mis escenas en japonés, tuve un coach. A ver, ¿te acuerdas? A ver, dime algo, a ver si... Qué bonitas anécdotas, guau, guau. Después de esto, voy a mandar un corte, pero vamos a regresar con una dinámica muy bonita que se llama La Chupo, La Canto o La Cuento. Así que no le cambien. Ya venimos con Pati Mancerola y... ¡Esto es! ¡Ancho! Les recuerdo a nuestros invitados que esto es una competencia y no deberían de estar bailando. Tómenselo, por favor, muy en serio, porque esta sección del programa Tonight se llama... La Chupo, La Canto, La Cuento. Claro que sí, ya saben la dinámica. Yo hago una pregunta, alguno de ustedes. La pregunta tiene que ser un poquito incómoda. Claro, 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 venga, venga. No necesariamente, pero tienes una pregunta fuerte y ustedes tienen la opción de contestar la pregunta o de echarse un shot de tequila o de cantar una canción al azar en el karaoke, ¿ok? ¿Ok? A mí me has invitado a un programa decente, pero bueno, ¿cómo no? Cuando le vi el pelo azul, no me lo tomé tan... No, maestro, ¿quién dijo yo primero? ¿Con quién empiezo? ¿Con las damas? Tú no tomas mucho, ¿verdad? No, no tomo, entonces... Aquí te lo dejamos en medio, te dejamos medio caballito. Llevo desventaja porque voy a soltar la sopa aquí contigo, Omar. Órale, güey. Pati Manterola, ¿alguna vez fuiste infiel? ¿Con quién? ¿Y por qué? Pero no se va a decir el nombre, ¿verdad? No, la canto. La canta, Pati Manterola, la canta. Pasa. Vamos a ver qué dice la rocola. Y la canción de Pati es... Ay, pues es que es así. Ay, banana de Garibaldi. En la isla de Jamaica, everybody loves bananas. ¿El araguí? Mexicana. Banana, alias, banana, alias, banana. Banana. Pregunta ahora para el señor Francisco Céspedes, musical. Maestro, ¿es verdad que estando en Cancún sufriste un pre-infarto? Ay, el plátano en la banca. ¿Puede chupar o puede cantar o puede contestar? Yo iba a un concierto, no, no, yo pensaba que me iba a preguntar algo perverso. Ah, le cambio, le cambio la pregunta. Si no va a salir pedo porque cada vez que hagamos un error tiene que... Yo iba para un concierto y me dio un dolor en el pecho. ¿Qué hice yo? Llamé a mi médico que es mi hermano de toda la vida. Me duele el pecho y me dijo, no te montes en el avión. Y no me monté en el avión. Entonces ahí están los periodistas ahí, ¿no? En el aeropuerto. Ya dijeron que me había dado un infarto. Era una mala digestión. Esa es una respuesta correcta. Ah, pero ¿sabes la respuesta entonces? ¿Sabes la respuesta? No, por eso le pregunté. Ah, ya, ya. Me equivoqué, tengo que chupar. Pero le creemos. ¿Te gusta? No, no me gusta. Yo sé que no, yo sé que no. Vamos con nuestra siguiente participante, la preciosa, la reina. La lechuza de quien es la máscara. Pati Manterola. Música de pregunta, dice. ¿Por qué decidiste revelar cuáles eran los integrantes del grupo Garibaldi que no cantaban ni hacían playback? Ok, lo cuento. Porque ellos lo contaron primero. Ellos, ellos, la verdad es que tanto Charlie como Sergio. Bueno, y no, espera. Charlie y Sergio, no es que no cantaran, porque en vivo, en los conciertos de Garibaldi, todos cantábamos. Todos cantábamos en vivo. Unos cantaban mejor que otros. Entonces, y Charlie y Sergio siempre decían, cantan todos y nosotros hacemos como cantamos. Y entonces, una vez me preguntan, ¿es cierto que no cantaban algunos de los integrantes? Y yo dije, sí, pues sí, sí, es cierto. Pero sí, se me ocurrió decirlo, pero ellos ya lo habían dicho antes. Ellos ya lo habían dicho antes. Una respuesta correcta. Vamos ahora con Francisco, que está a su lado. ¿A su lado, güey? Ah, exacto. Hasta del pelo. A su lado, de Pati Manterola. Señor Francisco Céspedes. Díganos, ¿qué es lo más gracioso o vergonzoso que le ha pasado en la intimidad? ¿Qué es lo más gracioso o vergonzoso? Yo creo que esos sentimientos no acaben ahí. A mí la sorpresa, la primera vez yo estudiaba medicina allá en un hospital y le dije a una enfermera, ¿no? ¿O tú tienes un crush con las enfermeras? Y esa estaba más buena que aquella otra. Entonces empezamos a hacer el amor y fue la primera vez, sorpresa, que igual no es vergonzoso para nada. Pero me dijo, pégame. Y yo dije, ¿cómo, güey? Que me pegues, te digo, güey. Por poco la mato. No, para nada. Y empecé, bueno, empezamos a hacer. Y entendí esa vez, por primera vez, que eso podía suceder. Muy buena respuesta de Francisco. También muy buena respuesta de Pati Manterola. Pero las preguntas fuertes aún no se las hago. Vamos a hacer una pausa y regresamos a esto que se llama... ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! Estamos de vuelta, estamos de vuelta En este maravilloso segmento que se llama Ay Dios, Dios La llanto, la llanto Patti Manterola Es verdad que saliste con Luis Miguel Háblanos un poco de esta relación La canto La canta, la canta Patti Manterola otra vez No quiere hablar de Luis Miguel Patti Manterola no quiso contestar Oye, una dama no tiene memoria Un caballero tampoco, pero yo soy muy curioso Y de seguro coraje te va a salir una canción de Luis Miguel A ver, a ver A la azar, Patti Manterola Besos de ceniza de Timmy Besos de ceniza El aplauso es para Patti Manterola Bien bajado el balón Miércoles de ceniza Miércoles de ceniza Vamos, siguiente pregunta para el maestro Céspedes Pancho Céspedes ¿Con qué actor, cantante, compositor famoso Te agarraste? Te agarraste a ching*** ¿Por qué? Pero bueno, anda A Daniel Omarcito Pero que ya eso pasó, ¿eh? Acuérdense que yo estaba Porque hablaban de que yo estaba drogado todo el tiempo Oye Pero decía que yo me caía por las calles Y yo tengo una clase, güey O sea, está bien Daniel, a mí dime que soy borracho Y soy un drogadicto Pero no digas que me ando cayendo en las calles Porque tengo muy buena Es que tiene cultura de alcohólica y de todo Salud por eso, maestro Ah, no, pero ya lo dijo ¿Usted no puede tomar? No puedo tomar Si quiere un traguito Yo no tomo ya, güey ¡Ávalo! Bueno, no importa Vamos ahora con a Pati Manterola Música para la pregunta de Pati Manterola Pati Manterola ¿Es verdad Que le rechazaste El primer anillo a tu expareja Javier Ortiz? Ay, el Javi que en paz descansé Que en paz descanse Que en paz descanse Y creo que por su memoria Y por el respeto y cariño Y todo lo que le tuve Voy a cantar Qué bonito Esa fue una respuesta muy bonita De Pati Manterola Ya no tiene que cantar Y mucho menos chupar Vamos con la siguiente pregunta Del señor Francisco Céspedes Ahí está Esta no está tan fuerte, eh, Francisco Puedes elegir cantar también una canción Pero ahí te va Ah, verdad Tengo que cantar, ¿no? No, no, no Espérate, ahí te va Dice Es verdad Que tuviste sueños eróticos Con Omar Chap No, ese era Ay No, no Este es de otro programa No es pasado No es pasado Lo tengo aún, güey Lo tengo aún, papacito Si tienes que besar un hombre en la boca ¿A quién sería? Ándale Cántala, cántala, cántala Ahí es el micrófono, micrófono No está esperado Te pongo, güey No, yo voy a cantar después igual No lo puedo cantar Porque me voy a cantar Va a contestar Yo No contesto un hombre ¿Estás oyendo? Yo no sé, güey ¿Por qué te voy a decir? Me quiero hacer el antorosexual No Te doy un beso a ti, güey No Ay, a ver A mí, a ver Pero sin lengua, güey El que busca encuentra, Marcito Pero sin lengua Mira, le brillaron los ojos Le brillaron Nunca he estado con un... Ándale La pregunta era ¿A quién besaría? No, que no era un reto Que me besen No, claro, claro Ok, nos ponemos a vivir la vida loca Sabe mejor con... Mejor con... Dale La pregunta no la contesté Bésame 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 Señor Como si fuera esta noche La última vez Se rompa en una escena Bésame 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 Mucho Quisime Feliz Quisime Feliz Tanta Ya, ya El aplauso El aplauso para el señor Francisco Céspedes Y Pátima Terola Esto se llamó La chupó La cantó La cuento Ahí venimos Más Francisco Céspedes Más Pátima Terola Más música ¡Aquí el chunal! ¡Ay, ay, ay! Pero no pa' todas Oye, pero queremos Que antes de que Despedir realmente Que nos agasajes Con una canción Que... Es un himno Pensar en ti Nos la dedica ¿Nos la dedica el maestro? Pensar en ti Tú hiciste famoso a Luis Miguel ¡Vamos! Francisco Céspedes Pensar en ti Again Tonight ¡Vamos! ¡Vamos Maestro! ¡Vamos Maestro! Pensando en ti Recordándote Descubro cada amanecer Sintiéndote más y más en mí Espero al sol más de una vez Y sucede que este tiempo sin tu amor Me hizo saber que aunque existe otro camino Va llenándose mi fe pensando en vos ¿Cómo entender lo que pasa en mí aquí y aquí? Después que ayer te pregunté Si había en ti amor, dijiste el pancho Siento algo extraño, pero no Y resulta que esta alma loca y vuelve a seguir igual Formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad Pensar en ti Pensar en ti Anda mejor que yo Sería más hermoso Oír tu voz Viajar para el cielo ilusionada Y regresar, me caigo Enamorada de este amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti Maestro Zavala Pensando en ti Noche de lujo Espero que la haya pasado bien Esto fue Tonight Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!